Y para que esté bien informado, esta es la Agenda del Día. A las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la visita de Estado del presidente de la Confederación Suiza en el Palacio Nacional. A la 1 y media de la tarde, habrá una mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el jefe delegacional de Benito Juárez, Christian von Roerich, de la isla, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A las 6 y media de la tarde, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Bancera, encabezará el arranque de la campaña Invierno Contigo. Entregará cenas calientes y cobijas a personas en situación de calle. La cita es en Avenida Venustiano Carranza, entre Francisco I. Madero y Secundaria 160, en la Colonia Juventino Rosas de la delegación Gustavo Amadero. Hasta aquí, la Agenda del Día. Para Entera TV, Luisa Martínez.